Desde mediados de noviembre el sistema financiero mostró una muy fuerte recuperación como se puede observar en este gráfico donde estamos mostrando la evolución del precio de Galicia en pesos vemos que desde el 18 de noviembre, 17 de noviembre aproximadamente generó señores de compra en todos los indicadores y de luego corrigió lateralmente pero con una cierta, una ligera tendencia alcista hasta mediados de enero cuando nuevamente mostró una aceleración alcista dentro del movimiento de suba del papel a partir del 17 de enero si trazamos un canal, observamos que estamos dentro del canal lo que sí es importante notar es que Galicia está testeando el límite superior del canal lo que demuestra que probablemente si bien ha tenido una secuencia de máximos y mínimos ascendentes es probable que desde estos niveles intente corregir, hacer una corrección dentro de todo este fuerte movimiento intentando acercarse por ejemplo a la media móvil del canal que en este caso es una línea de regresión para nuevamente retomar a la suba donde sí hemos notado una muy fuerte suba y quienes lograron captar la idea de la suba del activo han obtenido muy fuertes, muy interesantes retornos es en el caso de las opciones observemos que el 18 de enero o para ser más exacto, el 17 de enero el lote de Galicia de 2800 pesos vencimiento febrero valía 6 pesos 60 6 pesos 70 y cierra el 2 de enero en 150 pesos o sea que la suba fue espectacular lo mismo sucede con el lote de 2900 que el 17 de enero valía 4 pesos 50 y cierra el 2 de febrero en nivel de 110 pesos aproximadamente una barbaridad a la suba por último el de 3000 pesos también el 17 de enero cotizaba en 3 pesos 80 cierra en 75 pesos es una barbaridad lo que ha destruido estamos hablando de estos 3 lotes de 2800 a 3000 incluyendo 2900 porque estamos trabajando sobre el nivel andemani porque el cierre de de Galicia de febrero fue 2830 pesos entonces vamos a ver un poquito qué pasó con las opciones de Galicia tenemos 2830 pesos con 90 el cierre del 2 de enero tenemos el vencimiento de febrero que es el 16 de febrero de 2024 y tenemos otros datos para poder armar toda la el análisis que es la volatilidad histórica del papel que está al nivel del 56,38% y utilizamos una tasa libre de riesgo que es que suele utilizar también el MAE que es la tasa de de caución del 94% nominal anual lo que podemos observar en principio es que tomando en cuenta los valores de cierre con respecto a los valores teóricos vemos que los valores teóricos están por encima de los valores de cierre o sea que 189 valor teórico 155 cierre 133 valor teórico 114 cierre 89 66 78 ¿qué me puede estar diciendo esto? esto me puede estar diciendo que el mercado ya está asumiendo cierto cansancio en la suba de Galicia y que espera una corrección y sobre todo tomando en cuenta que estamos muy cerca del vencimiento de la opción porque faltan apenas 14 días ya entramos en la etapa crítica en la cual el valor intrínseco perdón el valor tiempo de la opción tiende a cero recordemos que el valor tiempo era la diferencia que hay entre el precio del activo y la base por un lado y el precio de la opción en realidad técnicamente el valor tiempo es lo que estamos dispuestos a pagar para para este para tener la opción es lo que le pagamos al que nos vende la opción como premio este valor tiempo se va moviendo va creciendo hasta llegar al nivel de money como podemos observar acá de 10 pesos 10 fue hasta 124 pesos pero cuando entramos a autos de money empieza a bajar 114 78 40 hasta 4 pesos con 0 a 1 y otra característica que tiene que a medida que nos vamos acercando al vencimiento el efecto que tiene que es la parte del seguro que nosotros pagamos para para asegurarnos valga la redundancia el ejercicio de la opción va val valiendo menos porque cuanto menos tiempo estamos asegurados más barata la prima esto lo sabemos nosotros simplemente por contratar cualquier tipo de seguros en la vida cotidiana nosotros estamos en 14 días al vencimiento y esto muestra también que el valor tiempo tiene que ir tendiendo a cero a medida que nos vayamos acercando al vencimiento o sea que por un lado estamos teniendo estamos teniendo alguna expectativa de mayor presión vendedora o expectativa de corrección bajista perdón acá vemos los valores de las opciones de venta de los puts y vamos a movernos en el siguiente sentido vamos a analizar lo siguiente si yo el viernes pasado hubiera armado un futuro al 16 de febrero de Galicia comprando un coli vendiendo un put yo estaría comprando Galicia comprando un futuro sintético de Galicia repito al 16 de febrero en 2.865 pesos con el lote de 2.900 sobre la base de 2.000 perdón 2.800 sobre la base de 2.900 2.863 sobre la base de 3.000 2.878 o sea que vemos que están valores cercanos entre 2.863 y esta que está más autos de money se me escapa un poco pero estas dos que están por debajo y por encima del valor del papel me están diciendo que yo si vendiera papel a 2.830 como es lo que me marca acá el precio de Galicia al cierre 2.830 y comprar un futuro sintético comprando coli vendiendo put yo estaría pagando una tasa nominal anual del 31 40 o el 30 por ciento en ambos casos en 2.800 y en 2.900 si yo vendiera el papel y armara el futuro pago esta tasa y si yo la puedo colocar al 110 180 120 o lo que sea yo estoy teniendo una ganancia extra producto de que vuelvo a tener las mismas acciones que vendí al momento de iniciar esta estrategia y me quedo con una tasa interesante de como un retorno interesante a través de la colocación en tasa a niveles de las tasas de mercado de la BADLAR por ejemplo esto es interesante porque también me muestra que hay cierto cansancio en la suba de Galicia últimamente y que es probable que o que se mantenga vaya perdiendo fuerza o que corrija cosa que es lo natural porque todos los activos que se mueven en tendencia se mueven hacia generando más por ejemplo en la suba máximos y mínimos ascendentes pero no quiere decir que no que solamente suban suben corrigen a la baja vuelven a subir corrigen a la baja vuelven a subir corrigen a la baja es todo un juego entre recursos financieros para poder sostener la tendencia y expectativas de los de los inversores la realidad entonces es que si bien el sistema financiero se encuentra en una etapa muy positiva que seguramente si la política logra consolidar ciertos ciertos logros a través de medidas que se tomen a través del ministerio de economía o de pactos que se puedan obtener a nivel internacional y también a través de toda la gestión con el poder legislativo el sector financiero siga ese camino al cista y nos pueda seguir generando retornos positivos que se pueda